¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de Artes para segundo grado. Y nuestro tema de hoy es secuencia. No puedes perder el ritmo. ¿Ustedes ya saben lo que es la secuencia? Bueno, si no lo recuerdan, lo vamos a recordar. Así que, primero, antes de hacer cualquier actividad, vamos con Ajo Listo, que nos tiene una muy buena recomendación. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy bien. Qué importante es seguir estas recomendaciones. Y ahora sí, ya están entonces listas y listos para comenzar. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida al maestro Eric que ya está por aquí? Maestro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Chao? Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón, Óscar. Te saludo con el corazón. Igualmente. Igual a las niñas y niños que están en casa los saludo con el corazón. Ay, pues, ¿qué crees que, Óscar, es que observé la clase anterior que hablaban de patrones y secuencias. Exacto, sí. Entonces, vi el video de la alumna Giselle y cómo se movía con los pies a la derecha, con los pies a la izquierda. Exacto, así es. Pero ahora, en esta clase, vamos a observar los patrones y secuencias, pero a través de lo visual, de las artes visuales. Ah, eso suena muy interesante, pero ¿cómo lo podemos hacer? Ah, pues mira, te voy a explicar, porque para llevar la secuencia y patrón a lo visual, necesitamos conocer los elementos, como el punto, ¿verdad? Y el color, que es algo muy importante y lo vemos durante todo nuestro contexto. Ah, muy bien, suena muy bien. No nos queda tal vez todavía perfectamente claro, pero yo creo que ya nos vamos dando una idea. Sí, 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 efectivamente. Pero para esto, entonces, vámonos, para que vuelvan a entender los niños, ¿cómo es el patrón? Lo reconozcan una vez más. Lo podemos encontrar con los días de la semana. Claro. Por ejemplo... Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Exacto! ¡Exacto! Ese es un patrón muy claro, el cual observan los niños en casita, ¿verdad? Entonces, pues para esto, existen los colores también y los encontramos en el día, en la noche, en el atardecer, ¿verdad, Oscar? Cierto. Cada color es diferente, ¿sí? Sí, efectivamente, todos los colores son muy diferentes. Entonces, estos patrones y secuencias los encontramos en el arte pictórico y los quiero invitar a observar una imagen llamada exvoto de un artista anónimo y que es anónimo la persona que desconocemos o la cual lo hizo. No sabemos quién lo hizo, Oscar. Ah, a veces lo hacen a propósito y en otras se pierde la autoría o el nombre de quien realizó esa obra. Sí, efectivamente, se pierde. Entonces, ¿qué te parece si observamos esta imagen para checar los patrones y secuencias que aparecen? Perfecto. Vamos entonces a verlo. ¡Vamos! ¡Muy bien! Mira nada más esta secuencia y patrones. ¿Qué secuencia y patrón encuentras aquí, Oscar? Pues bueno, vemos una embarcación y podríamos pensar que se trata del mar porque son las olas y hay una secuencia, ¿verdad? En las olas hay una fila y otra fila y tienen más o menos el número de remolinos, por llamarles de alguna forma, que representan a la corriente del mar. Sí, efectivamente. Observa también lo que aparece en el mar. Parecen unos botes o unas canoas. También esas son unas secuencias. Ve la repetición de cada una de ellas. Sí, tienes toda la razón. Ahí también tenemos otra secuencia. ¿Y ustedes allá en casa, niñas y niños, alcanza a ver alguna otra secuencia? Yo creo que sí. Yo creo que por ahí estamos escuchando al alumno cómo nos está describiendo la secuencia, ¿verdad? Cada una de las secuencias que aparecen aquí, ¿verdad, Oscar? Así es, ¿cierto? Además, la pintura es muy bonita. Sí, sí, efectivamente es demasiado bonita y los colores, que era una de las cosas que yo te mencionaba, el color gris, el color azul. Entonces, es una secuencia muy padre, ¿sí o no, Oscar? Sí, sí, tienes toda la razón. Ahora, yo creo que dependiendo la época en la que se encontraban, pues obedecía a una tendencia, a cierto estilo en la pintura de cada maestro o maestra. Algunas obras eran un poco más oscuras, otros destacaban más las sombras, otras más la naturaleza. Esta embarcación, por ejemplo, es mucho más antigua. Yo creo que también las secuencias tenían que ver con la época en la que se encontraban, porque iban descubriendo nuevas formas y cosas. Sí, claro. Obviamente, como tú lo mencionas, la época, porque es del año 1711. Pero, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente actividad, Oscar? Muy bien. ¿De qué se trata? Muy bien. Pues, así como te mencioné los colores y patrones y secuencia, traigo unos bloques, como puedes ver. Entonces, encontramos el color azul, el color rojo. El amarillo y el verde. Sí, efectivamente. Entonces, vamos a crear un patrón aquí adelante. Y, ¿qué te parece si creamos primero rojo? Sí. Después, uno verde. Muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿qué te parece si colocamos el color azul? Ya tenemos, recuerda, el rojo, verde, azul. Y, a ver, ¿qué otro color quieres? Pues, ya nada más para hacer diferente queda el amarillo. Perfecto. Entonces, hacemos amarillo. Aquí ya creamos un patrón, una secuencia. Entonces, yo como te escuché hablar del ritmo, ¿qué te parece si lo hacemos cantadito? Por ejemplo, rojo, verde, azul, amarillo. Rojo, verde, azul, amarillo. Rojo, verde, azul, amarillo. Rojo, verde, azul, amarillo. Ahora en casa, rojo. Verde, azul, amarillo. Rojo, verde, azul, amarillo. Rojo, verde, azul, amarillo. Y rojo, verde, azul y amarillo. Muy bien, Oscar. Excelente. Y también en casita, todas las niñas y niños que lo hicieron, excelente. Pero te invito a crear otra secuencia, ¿te parece? Otra secuencia, perfecto. Perfecto. Entonces, retiramos estas. De acuerdo. Y vamos a crear otra secuencia. Adelante, Oscar. A ver. Necesito que las niñas y los niños allá en casa me ayuden y me den algunas ideas para crear esta nueva secuencia. Así que utilicemos nuestra creatividad. Venga, venga. Escucho sus palabras. Ajá. Díganme. Muy bien. Luisa, muy bien. Ah, de acuerdo, Gonzalo. Estupendo. Ahí está tonativo. Bien, tonativo. Bien, bien, bien. Recuerda. Ok. Creo que ya tengo entonces el orden de la mayoría. Obviamente no va a ser la idea de todo mundo, pero es un conjunto de ideas, una lluvia de ideas. Exacto. Y se van a plasmar ahora acá. Ahora es... Verde, amarillo, rojo y azul. Perfecto. Y ese es el ritmo y la tonada. Verde, amarillo, rojo y azul. Verde, amarillo, rojo y azul. Ahora tú, maestro Eric. Verde, amarillo, rojo y azul. Verde, amarillo, rojo y azul. En casa todos canten. Verde, amarillo, rojo y azul. Verde, amarillo, rojo. Te toca, Oscar. Verde, amarillo, rojo y azul. Verde, amarillo, rojo y azul. Y ahora, ¿qué te parece si le agregamos un poco más de ritmo? Con pasos de baile. Ok. ¿Qué sugieres, Oscar? Pues yo digo verde, amarillo, rojo y azul. Perfecto. Está fácil, ¿verdad? Perfecto. A ver, ensayamos una vez más. Verde, amarillo, rojo y azul. Muy bien, me parece excelente. Entonces, también en casita, las niñas y niños, arriba, arriba. Y vamos a hacer esta secuencia que creó Oscar. Este patrón y secuencia de movimiento a través de los colores, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Oscar. Adelante. ¿Listas y listos? Muy bien. Verde, amarillo, rojo y azul. 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 Muy bien, excelente. Qué padre nos quedó, Oscar. Muy bien. También a las niñas y niños que están en casa les quedó excelente este trabajo. Un aplauso a todos los que están en casita. Muy bien, Oscar. Pues ya que entendimos el patrón y las secuencias a través del color, ahora vamos a pegar unas hojas en nuestro pizarrón de la misma manera que lo hicimos aquí, llevando una secuencia y un patrón. De acuerdo. Para eso traigo unas hojitas. Ah, una bailarina. Una bailarina, pero ¿hacia dónde está apuntando? Pues depende. El cuerpo, digamos, la cara o el brazo, hacia la izquierda, pero su pierna hacia la derecha. Exacto. Vamos a guiarnos con la dirección de su cabeza, ¿te parece? Muy bien. Ok, entonces ¿hacia dónde está volteando? Hacia la izquierda. Perfecto, ya tenemos nuestra primera imagen. Vamos con la segunda. Ahora, ¿qué ves aquí? A otra bailarina de ballet y ahora ella está dirigiéndose hacia la derecha. Muy bien, Oscar, excelente. Y también tenemos aquí la siguiente. Ah, esta es una niña que está sosteniendo unos globos, pero pareciera que ya comenzó a volar y que los globos entonces comienzan a llevársela. Va hacia arriba, obviamente. Sí, efectivamente, Oscar. Entonces, ya que tenemos nuestras hojas de este lado, vamos a pegarlas y te voy a pedir de favor que crees una secuencia a través de estas hojas. Pégalas como tú quieras, porque ya te diste cuenta cómo se puede crear patrones y secuencias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, adelante, Oscar. ¿Qué te parece si haces la primera? Perfecto. A ver, voy a comenzar diciendo... Entonces, la voy a pegar, ¿verdad? Sí, 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 mira. Muy bien. Ahí está. Vas a iniciar ahí. Ajá. Podemos iniciar. La secuencia que tú quieras crear, la que tú desees. A ver, yo digo que primero hacia derecha. Ajá, muy bien. Después, arriba y finalmente, hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces, esto iría de la siguiente forma. Derecha, arriba, izquierda. Muy bien. ¿Te parece si lo hacemos acá, de este lado? Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a voltear a la derecha, ¿verdad? Comentaste. Después, hacia arriba. Volteamos hacia arriba. Y después, a la izquierda. Y luego, a la izquierda. Perfecto. Tú me indicas, Oscar, adelante. Muy bien. Ah, dirían entonces los coreógrafos. Cinco, cuatro, tres, dos. Derecha, uno. Arriba, dos. Izquierda, tres. Derecha, arriba, izquierda. Derecha, arriba, izquierda. Muy bien, excelente. Te quedó muy bien, Oscar. Pero, ¿qué te parece si creamos otra secuencia, otro patrón? Muy bien, de acuerdo. Ahora, ¿tú lo quieres crear? Perfecto. Venga. Yo lo creo. Entonces, yo nada más voy a cambiar esta hojita, yo creo, de este lado. Pero yo quiero que queden cuatro. Vamos a crear una ahí. Y vamos a agarrar nuevamente esta de este lado. Ajá. Ok. Quedando de esta manera. Ah, ya se puso un poquito más complicado, pero interesante. Pero, ¿qué crees? Hay veces que deben de entender, o que debemos de entender, que llevamos una secuencia y hay veces que se repiten varias veces. Entonces, si yo hablo de que se repiten varias veces, vuelvo a repetir esta secuencia aquí abajo. Aquí abajo. Y debo de pegar el mismo. Claro. A ver, dime, Oscar, ¿estaría bien que yo coloque ya esta aquí? No te lo voy a decir yo, te lo voy a decir las niñas y los niños. ¿Está correcto? Pues no, muy bien, lo identificaron perfecto. No es correcto. Efectivamente. Dicen que va ¿cuál? Claro, la niña con los globos. Exacto, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, aquí colocamos a la niña con los globos. Y después, ¿qué sigue, niños? ¿Qué sigue? La balerina. Ajá, muy bien. La que está volteando, ¿hacia dónde? Ah, ¿hacia la izquierda? Ay, no, sí, sí, sí es esta. Ok, hacia la izquierda. Muy bien. Y por último, vámonos, la que está volteando hacia la... Derecha. Al lado contrario. Perfecto. Excelente. Entonces, ya que la tenemos aquí, ya que la tenemos de este lado, vamos a hacer nuestra secuencia, Oscar. Perfecto. Sale, entonces vamos a hacer derecha, arriba, izquierda, derecha. Y me quedo un tiempo porque empiezo nuevamente a la derecha. Tienes toda la razón. Oye, que yo hace rato cometí un error, así que voy a hacer una fe de erratas. Ok, perfecto. Yo decía que los coreógrafos decían 5, 4, 3... No, 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 no. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Depende del ritmo, obviamente. Exacto, efectivamente. Pues muy bien, entonces, ¿hacemos esta secuencia dos veces? Muy bien. Perfecto. La marcamos allá también en casita. Arriba, 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 arriba a todos. Iniciamos, Oscar. 5, 4, 3... No, 5, 6, 7, 8. Perfecto. A ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Derecho, arriba, izquierdo, derecho y otra vez. Derecho, arriba, izquierdo, derecho y otra vez. Derecho, arriba, izquierdo, derecho y otra vez. Derecho, arriba, izquierdo y terminamos. Muy bien. ¡Bravo! Les quedó muy bien allá en casita, niñas y niños. Excelente, les quedó perfecto. Pues bueno, Óscar, ya que conocemos esta parte, ¿qué te parece si nos vamos con un video para que los niños traten de encontrar la secuencia, pero ahora de unos instrumentos musicales? ¿De verdad? Sí, en serio. Muy bien, eso me parece muy interesante. Muy bien, pues entonces, ¡vamos a ver el video! ¡Veamos! Mira nada más aquí, Óscar, está primero un violín y ahora otro violín. ¿Qué será lo que sigue? ¡Guitarra! ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¡Arpa! El arpa, muy bien. A ver, entonces llevamos violín, violín, guitarra, arpa. Vamos a ver, mira otra vez, violín, violín. ¿Será la guitarra? ¿Será el arpa ahora? Muy bien. Ahí está entonces, violín, violín, guitarra, arpa. ¡Exacto! Violín, violín, guitarra, arpa. Efectivamente, otra secuencia, otro patrón y nuevamente, pero ahora ocupando los instrumentos musicales, ¿verdad? Pero vamos a hablar todavía de los elementos de las artes visuales. Muy bien. Por ejemplo, el punto, mira, por ejemplo, el punto que está ahí. Y este otro. Y el que está arriba. Y el que está allá. Y el que está de este lado. ¿Viste todos los puntos que están apareciendo? ¿Y no corremos ningún peligro? No, estos puntos son inofensivos. Ah, menos mal, qué bueno. Sí, efectivamente. Pero, aparte también del punto, existe la línea. La línea recta. Mira, 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 mira. Dibújala con tu dedo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora la ondulada. Ondulada, ondulada, ondulada. ¡Ah, qué divertido! Mira, allá va una espiral. ¡Oh, mira! Sí, efectivamente. Pero también vamos con las formas. Por ejemplo, las formas de las figuras geométricas. Por ejemplo, el círculo, mira. Ahí va un círculo, sí. ¿Cuál otro? Allí voy a poner un cuadrado. Muy bien, efectivamente. Un rectángulo acá. Ahí está. Perfecto. Y me recuerda que tenemos un video acerca de los animales a través de la geometría. Entonces, ¿te parece si lo observamos? Claro que me parece. Vamos a verlo. Vamos. Comenzamos. Teniendo los materiales listos, comenzamos a dibujar nuestro animal con figuras geométricas. Una vez que ya tenemos nuestro animalito formado, obviamente debe de vivir en un lugar geométrico igual que él. Vamos a crearlo. Y recordar que tenemos que colorear toda nuestra hoja porque si no, no se ve terminado nuestro trabajo. Listo, chicos. Terminamos la linda tortuguita geométrica. Así como esta, yo les comparto algunos otros ejemplos de otros ejercicios que realicé para ustedes. Esperando les haya gustado mucho la actividad del día de hoy, me despido, no sin antes recordar, quédate en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, maestra, y muchas gracias. Sí, efectivamente. Nos habló esta Dalia Becerril de los elementos a través de las formas, las figuras geométricas. Pero hay que observar otro video que se llaman las texturas de Fanny Nambo. ¿Te parece si lo vemos? Vamos a verlo. ¡Adelante! En esta actividad, los materiales que vamos a utilizar son una hoja de dibujo, un plumín negro y su lápiz. El tema que vamos a ver en esta ocasión son texturas visuales. El paso número uno es hacer un dibujo libre, el que ustedes gusten. En este caso, yo hice la figura humana. El paso número dos es, con el plumín negro, voy a delinear todo el dibujo. O sea, voy a remarcar toda la orillita. Una vez que remarcamos nuestro dibujo, pasamos a rellenar con el mismo plumón negro y con diferentes tipos de líneas, todo el dibujo. Estas pueden ser líneas rectas, líneas curvas, líneas ovaladas, líneas quebradas o líneas continuas. Para el cabello voy a seguir la misma dirección de las líneas curvas. Y ahí la tenemos. Y por último, voy a poner algunos puntos en la parte de los espacios que quedaron entre un tronco y otro. Y así fue como nos quedó. Este es el resultado. Muy bien, pues queremos agradecerle mucho a la maestra Fanny Nambo. Ah, no, 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 no. Es Nambo, no Mambo. Sí, sí, efectivamente. Pero muchas gracias por este apellido tan rítmico. Pues bueno, ya que conocimos los elementos, como el punto, la línea, el color, la forma, vamos a observar la siguiente imagen, Oscar. Mira. A ver, ¿de qué se trata? Aquí traemos la siguiente imagen. La voy a mostrar. Muy bien. Para que la vean las niñas y niños en pantalla. Mira. Ahí lo tienen. A ver, dinos qué observas, qué colores, qué secuencias y patrones observas, Oscar. Mira, a mí los colores se me dificultan un poco porque yo vivo con daltonismo, que es esta imposibilidad para detectar los colores tal cual lo ven la mayoría de las personas. Pero podría decirte que esto se trata de un atardecer donde el sol se va a esconder ya. Se presentan algunos amarillos, naranjas, azules. No sé si hay alguno que otro morado. Sí, efectivamente, efectivamente. Observa nada más cómo es la secuencia y la repetición del amarillo tanto abajo como arriba. El naranja también, el reflejo. Entonces, esa es una secuencia y un patrón, pero ahora en el arte visual. Ajá. Muy bien. Muy bien, qué buen ejemplo. Y tenemos otra pintura. Exacto. La siguiente. Esta, por cierto, ¿cómo se llama? Esa se llama Puerto de Leva de Max Pechstein. Ah, muy bien. Entonces, vamos con la siguiente, que es La Noche Estrellada. Yo creo que esta la han visto mucho los niños. Seguramente. Entonces, ¿sabes de quién es? Sí, esta es de Vincent Van Gogh. Exacto. Muy bien, pues mira, a ver, ahora observa, Oscar, y dinos, ¿qué secuencias y patrones observas ahí? Bueno, pues está, desde luego, las estrellas. La luna tiene, bueno, no sé si esta se puede considerar o no una secuencia, pero la forma en la que Van Gogh pintaba, que representaba mucho el movimiento. El viento está presente, el árbol también, las casas tienen una secuencia, las estrellas, el viento, de alguna forma, y el color, como tú también nos mencionabas hace rato, juega un papel muy importante. Sí, efectivamente, la repetición, la repetición que vemos aquí de los colores, ¿verdad? Sí, claro. Azul, un poquito de blanco, los amarillos. Entonces, las pinturas tienen mucho de las secuencias y patrones, Oscar. Pero, ¿qué crees que a mí me gusta pintar? Y yo quiero invitar a las niñas y niños que están en casita, que ahora les toca a ustedes realizar un arte pictórico. Un arte pictórico con todos los elementos como el punto, la línea, la forma, la textura. Entonces, te toca a ti, hazlo en casa, diviértete y mete muchos kilos de creatividad. ¡Esa es una gran idea! Y además, también, si quieres, lo puedes compartir con tus familiares y ellos te pueden dar alguna idea. O cada quien puede hacer una pintura, ¿verdad? Sí, efectivamente, en casita puede ser que lo hagas con papá, con mamá, con la abuelita, la abuelita, con quien sea en casa que le guste pintar. Y aunque no sean buenos, pero a final de cuentas, lo que importa es el resultado, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues te agradecemos con el corazón, Maestro Eric. Te agradezco igual con el corazón a las niñas y niños, de la misma manera, con el corazón. Gracias, Oscar. Hasta pronto. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con secuencia. No puedes perder el ritmo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos con Conocimiento del Medio. Pero antes, Maestro Eric, ha llegado el momento de... ¡Movernos! 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 Así que actívense, niñas y niños, vayan en casa. ¡Ja, ja, ja! Ha! 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 Ha!